... Tenemos el grandísimo honor de dar la bienvenida en nuestro plató a nuestra compañera Paro Pilar Muñoz Mantero, periodista premiada ayer en esa gran gala organizada por la Delegación Cordobesa de la Federación Andaluza de Baloncesto. Amparo, muy buenas tardes. ¿Qué tal Ángela? Buenas tardes, un placer estar aquí contigo. Y muchísimas gracias, está siempre con nosotros, ¿verdad? Pero hoy nos visita aquí en el plató, hace un hueco en esa intensísima mañana. También está con nosotros Juan Rafael Martínez, más conocido como Jota, presentador de esa gala que tenía lugar anoche en el Palacio de la Mercedes, sede de la Diputación Provincial de Córdoba y colaborador de esta casa durante muchísimos años, concretamente en ese espacio de todo deporte, analizando semana tras semana la actualidad del deporte de la canasta. Así es, así es. Y además ayer fue una gala estupenda, fue un momento muy especial sobre todo para la gente del baloncesto, para todos los amantes y los clubes, deportistas y demás. Y bueno, vamos a hablar algo de eso. Claro que sí, es que, bueno, pues tradicional, ¿verdad? Clásica esa cita anual, también el escenario elegido, ese telón de fondo y a modo de clausura, pues por todo lo alto ponemos el broche de oro con esa gala de la Federación Andaluza de Baloncesto, que un año más nos dejaba un maravilloso sabor de boca. Qué cantera, qué equipos y qué personalidades hacen que podamos sentirnos muy, muy orgullosos, bueno, pues de todo este universo en torno al deporte, al mundo de la canasta, otra vez volvimos a ver además esa gran familia que es el baloncesto cordobés. Exactamente, y además fíjate que fueron los premios, los premios de clausura de la temporada 2015-2016 y sobre todo los galadones que se dan siempre al final de temporada, aquellos clubes que han quedado sus campeones y campeones, se les reconoce ese trabajo, se les reconoce su esfuerzo, pero bueno, hubo en la gala muchísimos más reconocimientos, no solamente a los clubes de cantera, a los clubes de formación, desde las categorías sénior hasta la categoría minibásque, todo el mundo tuvo su premio, pero también hubo reconocimientos a clubes como el Carmen, 50 años ya, muy, muy importante para ello, el trabajo que se está haciendo desde esa cantera y un trabajo que muchas veces es en silencio, ese trabajo en silencio que apenas se ve, pero oye, que llegan estos momentos y se reconoce públicamente ese trabajo de año y año. Y hubo muchísimos reconocimientos a gente que está con nosotros, que sigue todavía trabajando en el mundo del baloncesto, como está el entrenador Rafa Sán, ahí podemos ver imágenes de esa gala, y bueno, estás tú por ahí porque da la casualidad de que en la gala la compresentamos los dos, o sea que fuimos los dos los directores de este momento y ahí estás tú, por supuesto, con cada uno de los premiados a los cuales, bueno, pues se le hizo también una pregunta sobre ese galardón, sobre ese premio, sobre su historia, sobre lo duro que es también ese trabajo en el mundo del baloncesto, en el mundo del deporte y verdaderamente fue un éxito total de asistencia como se puede ver, prácticamente la sala de la diputación, el salón de acto estaba completamente lleno y todo gente del baloncesto, amantes, familias, niños, muchos niños también, y bueno, pues fue todo un éxito desde el principio hasta el final los galardonados y si decimos algo de alguno, pues está Rafa Sán, que es el entrenador ahora mismo que más partido, el entrenador más precoz en el baloncesto nacional, que se dice pronto y es de Córdoba, se llama Rafa Sán, que el año pasado estuvo militando en el equipo del Bíbol Córdoba y ahora parece ser, y Amparo también, es tema de su programa, que hablaremos muchísimo de él esta temporada porque cambia al Córdoba, y se le reconoció su trabajo diario y tantos, tantos años fuera de Córdoba, llevando el nombre de Córdoba, y Jorge García también, gran jugador que ha estado siete veces luchando por ascender con su equipo desde el Burgo, Alicante, el Bilbao, Vázquez, al ACB y las siete veces lo ha conseguido, o sea, que el reconocimiento a Eduardo Burgos, tradicional, amante del deporte, amante del baloncesto, se habló muchísimo de él y en vida se le reconoció, y también se le reconoció, ya no están con nosotros, a Billy Antolin, por ese gran trabajo que ha hecho siempre, siempre, siempre de Santi Gisbert, amantes, personas con un carisma abismal, y no había, como se dice, evento del baloncesto donde no estuviera Billy o donde no estuviera Santi. Seguiremos hablando de ello, pero los premios en general te puedo decir que es una maravilla, y tú lo viviste conmigo. Tuve, de verdad, ese gran privilegio, y también de compartir ese momento particularmente emotivo para nosotros, ese reconocimiento a Todo Deporte, de esta casa de PTV Córdoba, y a toda una vida, Amparo, dedicada al deporte en general, y además apostando, como decíamos ayer, también por esos deportes que merecen mucha más visibilidad de la que disfrutan, y que gracias a Todo Deporte sí que la tienen, porque nosotros en Todo Deporte no fallamos en esa cita con el mundo de la canasta. Por supuesto, además, gracias a la colaboración de Jota, que lleva ya ocho años, nada más y nada menos que con nosotros, acudiendo lunes tras lunes a nuestro programa, y además acompañado casi siempre de alguien que tiene que ver con la noticia semanal, por decirlo de alguna manera, con ese protagonista que deja el fin de semana, bueno, pues ese protagonista viene con Jota, y acude a nuestro programa para que analicemos toda la situación que tiene que ver con el deporte de la canasta, y Ángela, es que Córdoba es ciudad de baloncesto, nosotros lo hemos hablado muchísimo, ciudad y provincia, porque no nos tenemos que olvidar de todo el trabajo que se lleva a cabo en la provincia también, y que también queda patente y presente cada lunes en Todo Deporte, como tiene que ser, porque aunque sí que es cierto que tener hay que pelear, entre comillas, con el deporte rey, que es el fútbol, evidentemente, y con el Córdoba es complicado, nosotros queremos abrir esa ventana que tenemos por medio de todo deporte, para que entren por ella, y por la puerta grande, todos aquellos deportes que hacen que Córdoba, si no esté en la élite, esté cerquita, y por lo menos tenga una gran calidad en lo que a deporte se refiere, yo creo que Jota está de acuerdo conmigo, en que el trabajo de la Federación Andaluza, de la delegación cordobesa, es encomiable, y que tenemos que apostar por eso, por ese trabajo constante, que en este caso, pues lleva de la mano una serie de méritos y de premios, que ayer pudimos celebrar entre todos en la Diputación Provincial de Córdoba. Apuntaba Amparo muy bien, bueno, pues a esos equipos también de la provincia, ayer tuvimos presencia, bueno, de Espejo, La Carlota, Peñarroya, Pueblo Nuevo, que efectivamente también se abre en hueco, en este mundo siempre difícil, porque hay muchísimo nivel, cuando hacia el final de la gala se reconocía, pues es esa labor, y lo alto y lo lejos que está volando, pues Andrea Alcántara ya, ella nos daba un poco una idea, de todos esos talentos y esos valores, que están llevando el nombre de Córdoba, pues muy, muy lejos, y además lo está rubricando con letras de oro. Exactamente, además Andrea, por ejemplo, es uno de los nombres propios, que nosotros hemos mencionado casi cada lunes, nos hemos acordado de ella, ¿verdad, Jota? Es impresionante esta chica, es una maravilla, una maravilla como jugadora y como persona. Y además el nivel de los técnicos, de todas las personas que están implicadas, porque un proyecto, muchas veces tiene nombres propios, pero hay muchísima gente detrás, Jota lo sabe bien, y nosotros intentamos que eso también se refleje en todo deporte, que no solamente vengan los jugadores de cada uno de los equipos, sino que también estén los técnicos, incluso personas que lo dirigen, que están incluso en los despachos, pero que sin su trabajo no podríamos tener galas, como por ejemplo la que ayer se vivió en la Diputación. Una gala que tampoco estuvo exenta, bueno, pues de discursos enérgicos, ¿verdad?, reivindicativos, por ejemplo, Eduardo Burgos, hacía hincapié en esa necesidad de que las administraciones se sigan implicando, se involucren cada vez más, y lo hagan al 100%, efectivamente, como pueda pasar con otros deportes, ¿no? No cesa el trabajo, pero tampoco esa defensa de los valores y la necesidad de que el baloncesto esté más y más presente. Y además es que es muy necesario, si la gente del deporte, en este caso del baloncesto, no lucha por lo que tiene que luchar, ¿no?, por ese apoyo, porque muchas veces las instituciones te dicen sí, te voy a apoyar. El apoyo para una ciudad como Córdoba, con 325.000 habitantes, 340.000 habitantes, una provincia con más de 800.000 habitantes, que el equipo representativo de la ciudad esté en una cuarta categoría, en una liga EVA, y además este año van a venir dos equipos, luego vamos a tener un problema, porque en vez de aglutinar todo en un solo equipo y meter a los mejores, ahora tenemos que hacer divisiones. Bueno, veremos cómo sucede. Pero el tema es que van los equipos a pedir, a pedir ayuda, a pedir algo que en cualquier otra ciudad, mucho más pequeña que Córdoba, lo tienen prácticamente sin ser ellos los que van a las instituciones. Son las instituciones las que dicen, se ponen en contacto con los clubes, dicen, oye, desde el ayuntamiento, desde la diputación, tenéis nuestro apoyo, ¿qué necesitáis para que este club pueda ser un referente de nuestra ciudad, de nuestra provincia? Aquí no. Aquí pasa lo contrario y encima tienes que pedir perdón por ir a las instituciones. De todas maneras, eso parece que está cambiando, parece que poquito a poquito se va teniendo esa filosofía de apoyo, esa filosofía de que es necesario el deporte. El deporte es un complemento mucho más y está muy unido a la formación de los jóvenes. El trabajo en equipo es primordial y en los deportes de equipo, ahí se ve que ese trabajo, como los jóvenes crecen de una manera mucho más humana y hace falta esa financiación. Lo has dicho, y ayer hubo reivindicaciones menos de las que uno se esperaba. Después, como se dice, tomando esa copa de vino que la federación no... Ahí ya se habló, ¿no? Siempre se suelen decir, claro, de cara al público se dicen una serie de cosas por el tema de, bueno, hay que ser políticamente, como se dice, correcto. Después, cuando está verdaderamente a los círculos, yo soy más de quedarme con lo que se habla en los círculos de lo que se habla públicamente. Yo al menos no tengo pelo en la lengua, Amparo lo sabe muy bien y muchas veces en el programa hemos reivindicado más apoyo y hemos dicho las cosas verdaderamente como son. Pero es verdad, el deporte hace falta más apoyo, se le está dando, pero si se le diera un poquitín más, las cosas cambiaban mucho, al menos en la ciudad de Córdoba. Y en este camino, pues una pieza clave la que juegan ese papel los medios de comunicación y de ahí ese reconocimiento a Todo Deporte, a PTV Córdoba y también en concreto a la labor que realiza Amparo Pilar Muñoz aquí en esta casa, apasionada evidentemente del deporte, también de la comunicación, que al finalizar la carrera de periodismo decide especializarse en periodismo deportivo. Es un paso decidido, firme y que nos lleva años después a este escenario en el que estamos ahora. Han sido distintos los reconocimientos. Ya decía Jota ayer, hacía mención a ese premio del Ateneo Cordobesista. No ha sido el único ni muchísimo menos, pero el de ayer fue particularmente emotivo y como decimos Amparo, en un momento determinado finaliza esa primera etapa de tu formación como periodista y decides que vas a seguir caminando en pro del deporte. Sí, la verdad que fue algo inesperado por decirlo de alguna manera porque fíjate que yo me acuerdo que el primer día en la facultad nos hicieron decir bueno pues de dónde veníamos para presentarnos un poco porque es cierto que la mayoría veníamos de fuera, no éramos de Sevilla y comentaron que hacia dónde queríamos enfocar nuestro futuro profesional y yo dije que nunca haría televisión y que nunca haría prensa deportiva y fíjate dónde estoy hoy. Pues gracias a Dios que te equivocaste. Casi 12 años después pues estoy presentando un programa de deportes y además muy ilusionada con el proyecto pues te diría que más incluso que el primer día y orientando el periodismo hacia esa parte deportiva. Tengo que decirte que aquí la culpa también la tiene un poquito mi padre porque bueno acompañarlo a él a todos los eventos deportivos porque a él le gusta absolutamente todo hasta la petanca o sea él no dice que no a ningún tipo de deporte ha hecho que yo poquito a poco me fuese animando también a conocer todos los entresijos del mundo deportivo y sobre todo en Córdoba me di cuenta que aquí hay pues un potencial importante y que por qué no enfocar la carrera hacia ese lado en vez de información general o otro tipo de información pues por qué no probar en el mundo del deporte comencé como becaria en ABC seguí formándome terminé mi carrera y decidí que por qué no apostar por el periodismo deportivo y gracias a Dios Ángela pues las cosas han ido muy muy bien y aquí estamos hablando de un premio que no solamente es por mi labor porque yo siempre digo que soy la que queda delante de la cámara pero detrás hay un equipo increíble de personas tú los conoces a todos porque compartimos en ese sentido a los compañeros y sin ellos no sería posible yo mencioné personalmente a tres porque son los tres que más trabajan de manera directa conmigo que son Paco Gutiérrez Álvaro Dorado y Antonio Cáceres Luqui pero tampoco me puedo olvidar por ejemplo de Jaime que está con nosotros desde hace poquito y que esperemos que se quede para siempre porque su trabajo también es incumiable aquí y de otros compañeros que han ido pasando a lo largo de los ya once años para doce que yo llevo al frente de todo deporte entonces yo creo que el premio sí que es cierto yo soy un poco la cara visible porque estoy delante pero que sin ellos evidentemente el caos de los lunes yo no lo podría solventar sola y el premio es para todos ellos y evidentemente también para PTV porque apuesta por el deporte que hoy en día con medio de comunicación apueste por el deporte no es fácil PTV lleva haciéndolo años desde que yo llegué ya te digo que son once y yo espero que siga siendo así que aquí en esta casa siempre haya un hueco para el baloncesto para la petanca como te he comentado antes que también han venido también para hablar de petanca a todo deporte y para toda aquella persona que se dedica al deporte en Córdoba y que quiera contarlo que tenga algo que contar y para todos esos eventos que nos llenan la agenda semana tras semana sin olvidarnos por supuesto de ese buque insignia que tenemos con el Córdoba Club de Fútbol que también ha dado lugar a otro canal temático que tenemos en PTV como es el canal oficial del Córdoba efectivamente bueno pues al frente de ese espacio semanal se pone en paro Pilar Muñoz pues cada lunes un trabajo evidentemente que excede esa hora en la que le encontramos que lleva detrás horas y horas de trabajo y que además bueno pues actúa en diferentes niveles hablamos de esa puesta en valor de deportes más y menos visibles y también con un importantísimo papel de ese tejido social y de ese deporte que es en el fondo educación en valores una de las cuestiones que más veces se mencionaron ayer por la noche ese trasfondo que tiene y es que bueno pues si algo hace al deporte muy 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 valioso efectivamente no es solo ya el ejercitarnos físicamente mantenernos sanos esa filosofía de vida que nos brinda sino también pues esa idea de inclusión esto también está muy muy presente en todo deporte a lo largo de toda la temporada es otro de los compromisos que además hace merecedor a este espacio y a su directora de este premio sin duda porque los valores que acompañan al deporte sin duda alguna los podemos extrapolar a cualquier ámbito de la vida Jota y yo hablamos mucho de eso es decir bueno nos estamos centrando ahora mismo en baloncesto pero es que esto si lo llevamos al ámbito laboral al ámbito familiar al ámbito de la amistad son los mismos valores Ángela y es bonito ver como más allá de la competitividad que existe pues en todo deporte porque si no evidentemente no estaríamos hablando de competiciones ni de ligas pero más allá de eso hay un trasfondo como tú dices social que es muy importante y yo creo que también hay que darle visibilidad y de eso se encarga Jota muy bien que se encarga de que por lo menos una vez al mes mínimo si no son dos ¿verdad? vengan personas vinculadas precisamente a que esa serie de valores se hagan visibles nosotros hablamos mucho de cantera hablamos muchísimo de temas solidarios que también van mucho de la mano del ámbito deportivo y hablamos de esa semillita que se va sembrando y que vemos como año tras año y después ya de casi una década juntos colaborando ¿verdad Jota? vemos que esos frutos de las semillitas que se han sembrado se están recogiendo yo creo que eso en lo que a valores se refiere Jota es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta totalmente y además el ejemplo que se da muchas veces no nos damos cuenta que los grandes deportistas son ejemplos para la gente joven que empiece a iniciarse en este mundo y deben de ser ejemplos siempre y cuando los jóvenes de ahora sean mayores serán ejemplo también para los más jóvenes esto es como una cadena que no se tiene que terminar ahí ahí uno de los ejemplos lo hemos dicho antes y seguiremos hablando mucho de Andrea Alcántara Andrea Alcántara es una niña que tú la ves es chiquitita la pudimos ver ayer pero mira tiene una garra tiene una energía cuando coge el balón no hay quien la pare es impresionante que es base es pequeñita pero ha llegado a meter en un partido más de 50 puntos es impresionante bueno ahí está la energía ahí está ese valor del trabajo tú lo has dicho podemos hablar de muchísimos valores que forman parte del mundo del deporte que lo adquieren los deportistas y eso lo desarrollan en su día a día en su vida es decir lo sacan del deporte para llevarlo a su día a día y verdaderamente es emocionante ya pudimos vivir también en ese transcurso en esa gala donde fue un rotundo éxito además todo el mundo felicitaba y por supuesto te felicito de nuevo públicamente por tu galardo muy muy merecido que lo sepas que llevan tiempo la federación queriéndote dar y han dicho que este año es tuyo sí o sí por ese gran trabajo apoya desde primera hora desde hace muchísimos años pero después también el reconocimiento a esos clubes hubo dos clubes que fueron los más destacados de esta temporada 2015-2016 como fue Maristas y el Virgen del Carmen Maristas y el Virgen del Carmen junto con Adeva son ahora mismo los tres clubes más importantes así en cantera en formación que hay en Córdoba y provincia pero oye es que vienen muchos clubes detrás es que hay muchos pegando fuerte y ahí está Córdoba que también que ya se está yendo a Liga Eva y ahí están los pueblos que viene Espejo que Espejo se une a Peñarroya que se une también a Montilla o sea que estamos hablando de que cada vez cada vez más hay más gente que ama este deporte y hay más gente que ve esos valores como algo importante y empiezan a practicarlo o sea que hay que decirlo que ayer verdaderamente fue un día muy emocionante en todos los aspectos sobre todo de recordar a aquellas personas que han sido importantes en nuestras vidas que han luchado mucho porque este deporte hoy en día esté como esté y bueno desde la delegación desde Antonio de Torre el presidente recién elegido durante cuatro años más por mayoría absoluta así es que se ha llevado prácticamente el 100% los asambleístas lo han votado han dicho Antonio te queremos que continúes con nosotros por tu labor y Antonio Guillén desde la delegación cordobesa tenemos un lujo y ese lujo lo tenemos aquí en Córdoba bueno pues un orgullo de verdad asistir a esa noche tan especial que una oportunidad que os agradezco muchísimo a los dos porque fue muy emotivo me sentí parte de esa gran casa del baloncesto del deporte cordobés cargado efectivamente de instantes inolvidables y que nos deja un maravilloso buen sabor de boca de cara pues a esa gala del año que viene que celebre pues todo lo que debe sí la nueva temporada que comenzará en unos meses y que ya se está fraguando y bueno por mi parte por supuesto merecidísimo ese reconocimiento Amparo yo tengo además la suerte el privilegio de poder pues trabajar codo a codo con ella en este magazine en esta casa así que bueno pues que sean muchos más los momentos Amparo que vivamos como este que podamos compartirlos y que sigamos por supuesto como vamos a seguir hablando y apostando por el deporte y por el baloncesto de Córdoba claro que sí además que tú los veas que tú los compartas con nosotros con Jota y conmigo y nada recordar que todo deporte vuelve el 29 de agosto que estaremos en directo a partir de las 9 de la noche en directo con esa hora que tenemos por delante para hablar de todo lo que ocurra ya comenzaremos con la liga del Córdoba hablaremos por supuesto con Jota con nosotros también para adelantarnos todos los movimientos referentes a todo lo que tiene que ver con baloncesto seguiremos con nuestra rutina y un placer tenerte y sobre todo contar contigo también dentro del equipo de todo deporte porque un trocito del premio también es tuyo ya que fuera de cámara te encargas de que todo funcione bien también y que eres un apoyo fundamental para nosotros y para todo deporte en especial y para mí que ya sabes que tengo auténtica duración por ti así que gracias y que sepas que el premio también es para ti Ángela es mutua pues muchísimas gracias enhorabuena de verdad y bueno pues ahí seguiremos por supuesto no faltaremos a esa cita ya se empieza a cocinar la nueva temporada ya se está cocinando de todo deporte también de esa nueva temporada para tantísimos equipos del baloncesto de Córdoba capital y provincia Amparo Juan muchísimas gracias por habernos acompañado por haber estado hoy aquí compartiendo también estos instantes con nosotros a Córdoba TV a ti por hacernos un hueco Ángela muchísimas gracias gracias